¡Holís! Bienvenidas a un capítulo más de Pili y Mili. Dos gotas de agua. Ya no sé ni qué número de capítulos es, hemos hecho varios. Son varios ya, vamos a ver después qué capítulo, qué número es. Y lo increíble es que a la gente le gusta, disfruta, así que bueno, aquí estamos haciendo videos. Sí, de verdad me lo han pedido, me han mandado mensaje para decirme que no estábamos haciendo los videos. Reclamando, a mí también. Y cuando hice una encuesta ahí preguntando qué les gustaría ver el contenido en el canal, bueno, pidieron más capítulos de Pili y Mili en cuarentena. En cuarentena, sí, en cuarentena. Así que como verán, estamos acá pasándola, pues bien, ¿no? Sí, más o menos de amor. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, estábamos recordando hoy cómo era cada una en su etapa de infancia y de adolescencia y demás. Y quiero contarles, por ejemplo, a ver, Vanessa. A ver, ¿cuál es tu versión? A ver, porque esto, esto me... ¿Tu versión? Porque cada uno aquí tiene su versión, su percepción de cómo era uno. Vos de niña, digamos, en la infancia, eras súper ching. No, no, no le tome. Sí, mamá. ¡Mamá! Entonces, era la más mimada. Entonces, ella quería todo. Si yo estaba jugando con algo, ella quería eso. Y yo, si yo no se lo daba, ella se iba... Era la típica cuentichita. Yo ya le decía al papá, ¿qué me quiere prestar? Mi papá, totalmente injusto, venía y le decía, ¿Dale pues a tu hermanita? Él es chiquita, es abuelita, es no sé qué... Y le tenía que dar. Y se lo daba así con el dolor de mi alma y ella... Era como de actriz de novela de las villanas que te miraba y... Dime qué es, dime. Se me cayó. Pero no te apures porque no se rompe. ¿Y dónde está? ¿Lea, me odiaba? Bueno, un poquito. O sea, me odiaba, digamos. No, pero no te soportaba mucho. Ahora que no me hubiera imaginado que fuéramos tan unidas. Y de ahí yo, que ya tuve que ceder mi juguete, me iba a jugar con otra cosa, ya cualquier otra cosa, volvía, recuperaba mi felicidad. Y ella, al ver que yo era feliz jugando con esa otra cosa, ya quería eso. ¿Te acuerdas? O sea, yo podía estar jugando con un cartón de papel feliz y ella quería ese cartón. Me tiraban el cartón, me quitaban la Barbie y ella, o sea, ella quería mi felicidad. ¡No! Sí, pega, pone aquí. Pega, pone aquí, va, va. Miren cómo es interesante esto de la percepción de cada uno. Según yo... A ver, según yo... A ver, según vos, ¿cómo era? Según yo, yo quería compartir con vos ese momento, jugar con vos ese momento. O sea, vos me quitabas, me hacías que me lo quiten y te ibas a jugar con lo que me hacías quitar, no es que me decías, compartamos. Según yo, ¿no? Según yo, eso era lo que quería. Y se lo destruías. Y me lo destruías, además, sí. Bueno, eso no me acuerdo. Me destruiste su casa de Barbie. Me destruiste mi casa de Barbie. Todo te quejaste. Me la dejaste en astillas, mi casa de Barbie, que quería guardarlo para toda mi vida. Y me la hizo quitar, me la hizo obligar a que se la preste, y después sacó los barrotes de la casa de Barbie para jugar a las espadas con mi hermano menor, que llegó después, y me la destruyó mi casa de Barbie. Mi auto de Barbie. No, tu auto de Barbie lo sigo teniendo. Ah, lo sigues teniendo, me encantaría que me lo devuelvas. El caballo de Barbie, no, pero es que lo regalado no se devuelve. Nunca te lo regalé. No importa, pero es mío. No recuerdo haberte lo regalado. Ella se quejaba de todo, o sea, era porque yo con mi hermano mayor, digamos, nos peleábamos, nos peleábamos, todo, pero nunca nos contábamos. No contábamos. No nos chismeábamos a mi papá porque no nos gustaba señor Renif. En cambio, ella sentía placer en entregarnos, hacernos regañar, hacernos castigar, lo que sea, si le gustaba. Oye, van a decir que soy mal, que era malvada. Pero que eras, eras, ya no es, era, así era de niña. Y Grisel, a ver, ¿cómo era Grisel? Grisel, es que Grisel, no sé, pillaba una caja y con una caja se divertía y a mí me daba mucha rabia porque yo me acuerdo que, no sé, tenía el full juguete y ella como, no sé, ¿por qué no querías jugar conmigo? Pero no querías jugar conmigo y ese juguete, no sé por qué. Entonces, yo estaba con mi juguete, todo nuevo, todo y yo la veía a Grisel con unos plastoformos, así unos plastoformos que ella les puso números, todo y ella se hizo como su oficina. Entonces, con los plastoformos, ella tenía, no sé, digamos, su computadora, su teclado, su teléfono y ella se hacía la secretaria porque parece que ese era tu sueño cuando eras niña y atendía llamadas y hablaba solita, no, hola, este, ya le voy a pasar con el señor Gómez y no sé qué, solita, y no me incluía a mí. Y tenías un amigo imaginario. Ya, no, déjame hacer el video, mi hijita. Y de ahí yo la veía a ella que se divertía mucho más con las cajas. Claro. Ella con sus Barbies Mattel, así nueva, los juguetes últimos y yo con mis cajas. Con un plastoformo se divertía más. Me daba rabia. Me daba rabia. Y hasta que una vez, soy creativa. Y ahí una vez me hizo quitar eso, me hizo compartir y tal, y después ella no se divertía igual. Entonces, bueno, la dejaba y me encontraba lo que sé y con eso otra vez me divertía. Y te quería quitar tus plastoformos, ¿no? Sí. O sea, ya querías quitar mi felicidad. Disculpen. Disculpen, ya no. Era eso, querías quitarme mi felicidad. Sí, verdad, pero ya he cambiado, ya quiero que sepan que ya no soy así. Ya no quiero quitarte tu felicidad. Sí, por eso ahora nos llevamos bien. Todavía no, mi nena. ¿Qué será? ¡Sí, nena! ¡Mada! Y de ahí, de ahí, adolescente, ¿cómo? Vamos a dejarlo para otro capítulo. Es más largo. Es más largo nuestra adolescencia. Es más larga. Pero la gente que quiere salir y que quiere salir ya. Ustedes cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo era la anécdota? ¿Cómo era la infancia de sus hermanas? ¿Cómo era la hermana animada, la chinchi, la quitaquita? ¡Ah, ya! Todo, digamos, la chinchi, la quitaquita. Todo, todo. Cuéntenos todo. Y bueno, mándenos, o etiqueten a su hermana para contarle y échale en cara como era. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!